Bailando y danzando Bailando 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 Pelo menos Bailando Bailando No sin miedo, bailando Salga, bailando Salga, sin miedo Salga a bailar ahí Disfrute la música Aaaaaah Salga a bailar ahí Eso, bailando Adelante ahí, madre, no vas a disfrutar, entran para disfrutar y pasarlo bien. Que hace hermoso el buen marco. A ver, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Fuerte la paz, fuerte la paz, que se escuche, nuestros amigos! ¡Fuerte la paz, fuerte la paz, que se escuche, nuestros amigos!